La humedad A mi querido amigo Lalo Fernández ¿Cómo andás Lalo? Muy bien, todo bien ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Hoy no hay otra más que la marcha Bien Dicen que es la más grande que ha habido hasta ahora Estamos en la 24 marcha, ¿no? 27 27, 27 marcha Y esta es la más grande y hace casi dos años que no se hacía Es decir, el reclamo, de verdad Sigue firme La justicia sigue cada vez más firme Y se hizo acá, se hizo en Buenos Aires Se ha hecho, me mandaron ahora en Madrid También se han juntado uruguayos También haciendo encuentros para reclamar la verdad y justicia Gracias Lalo Julio Ríos, bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches para todos Un placer de estar acá Es evidentemente un día muy especial Hoy me contaron algo suyo Me contaron algo suyo y me ilusioné Me ilusioné Estaba charlando ahí con alguien y me dice El piña la rompía jugando al fútbol Me empecé a ilusionar Dice, era estilo Te lo juro por mis hijos Dice, estilo Francescoli Juegan en Maeso y en Central Español Dice, buen manejo de pelota Todo eso me parecía algo espectacular Claro que después el interlocutor era tan inválido Que era el señor Fonsaría Ah, Fonsaría Claro, porque fueron compañeros Es de escuela, claro Exactamente No, pero me dijo así Y un día te vi dominando la pelota En la tele No me acuerdo en qué cosa era El piña domina bien Pero lo mío era el pase entre líneas Conta Riquel Quiero aclarártelo para completar también el tema Cosa que yo ahí te defendí a muerte Dice, era de los clásicos muy buenos jugadores Estilo Francescoli Pero claro, le gustaba más la noche de la luna Bueno, le gustaba Qué necesidad Juan Miguel, bienvenido ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? No había necesidad Un placer, ¿qué dice? Fue por eso que no tuviste una carrera No, no, porque no tenía las condiciones para hacer la carrera Por eso digo, no era necesario No era necesario ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien Vamos a tener un programa para hablar un montón de cosas En las que yo prefiero escuchar primero A los invitados Sí Bien, Sergio Puglia, bienvenido ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien ¿Y tú cómo anda? Una primera reflexión sobre la fecha, sobre la marcha Es una fecha muy, pero muy importante Es ineludible desde todo punto de vista Yo creo que lo que tenemos que hacer es no politizar Porque los derechos humanos y la verdad no tiene partido político Así que lo que tenemos que hacer es para dar vuelta a la página Saber primero todo lo que sucedió, la verdad Y directamente creo que ha demorado mucho en saberse Así que bueno, trataremos de seguir reclamando lo que corresponde Pero quiero agregarle una cosita Hoy para mí personalmente es un día también Un poco angustiante Porque cuando a uno se le van muriendo los amigos Es decir, siente que su pequeño mundo Su micro mundo se va terminando Y hoy el Uruguay ha perdido A uno de los más grandes diseñadores De la alta costura de nuestro país Que es el señor Oscar Álvarez Así que a su familia El mayor de los abrazos Y a los amigos El mayor de las condolencias Arriba Sergio, vamos con todo Bueno Santiago Gutiérrez, bienvenido Un placer tenerte por acá El nieto del Toa Venís de la marcha Estuviste en la marcha Por lo que me comentabas ahora Antes de salir al aire Una marcha multitudinaria Calculo que eso reconforta, ¿no? Sí, por supuesto Un mundo de gente De acuerdo con la Leo Cada vez más grande Hace dos años Que no se hacía presencial Digamos Supongo que eso también Aguantó las emociones Y las encapsuló Y se liberaron hoy De alguna manera Parece mentir a veces Que tanta gente Y tanta gente joven Y niños La gente El Uruguay está ahí De alguna forma En las manifestaciones populares Es bien importante estar Y entenderlas Reconocerlas Y darle la importancia Que tienen Y escucharlas Y escucharlas Gracias Aunque sea el silencio Gracias Santiago ¿Cómo andan? ¿Qué dices? Bien, bien También es una fecha Sin duda importante Además Estos hechos Que causaron La desaparición De estos compatriotas Algo más de 30 En el propio territorio uruguayo Y decenas más En otros países Sobre todo en Argentina Pero también en otros lados Ocurrieron hasta ya muchos años En la dictadura Básicamente Y sin embargo Muchos uruguayos Empezaron a conocer el tema Muy de a poco Algunos con escepticismo Otros porque bueno No lo tenían tan cercano Y empezaron a aparecer Restos desaparecidos En 2005 Hubagerra Chavezosa Miranda Tiempo después Tiempo después Ricardo Blanco Luego El maestro Julio Castro Una conmoción Y muy hace Ayer Aparecieron los restos De Bleia Es decir Que es un proceso También de Lento Pero que tiene Su renovación En el sentido De que Hay mucha gente Que empieza a incorporar Estas cuestiones Yo recuerdo palabras Y esto Lo recuerdo de memoria Tengo bastante buena memoria Sobre todo auditiva Al propio Actual Ministro del Interior Luis Alberto Heber Reconocer En uno de estos episodios Cuando se encuentran Y las circunstancias Que se encuentran Bueno Lo del maestro Castro Fue tremendo ¿No? Cómo Cómo se lo halló Y las circunstancias Que de los restos Derivaron de lo que fue Su asesinato Yo no sabía Que esta cosa pasaba En Uruguay Lo llegó a decir Y estamos hablando De una persona Un protagonista Mayúsculo De la política uruguaya Que ver Exacto Es decir Eso creo que es Una parte muy importante De todo este proceso Más allá de que seguramente Puede haber gente Que lo vea Con cierta distancia ¿Verdad? Y por supuesto Que la historia del Uruguay La historia reciente Tiene muchísimos Capítulos Vericuetos Y todavía unos lugares No del todo Bien iluminados Pero seguramente Lo más fuerte Es esto Que aparezcan Los desaparecidos Y bueno Ojalá Que aparezcan Demoraron mucho En aparecer Restos Aparecieron Y bueno Hay mucha gente Que ya está Ya ha bajado los brazos Pero Como se vio hoy Como se ve ahora Hay un mundo de gente Que no Rafael mi querido Está entrando Por el otro lado ¿Cómo andás Rafael? Bienvenido Todo bien Tranquilo Un gusto Estábamos arrancando El programa Obviamente Vení de la marcha ¿No Rafael? Vengo de la marcha Sí Las primeras sensaciones Porque lo hablábamos recién Con Gutiérrez Con Santiago Debe ser para ustedes Muy movilizador Sí lo es Por un lado Por un lado De tristeza Pero por el otro Ver tanta gente Después de tantos años Pidiendo verdad y justicia También debe ser una cosa Es muy reconfortante Pero sobre todo Yo creo que si alguien pensó Que nos íbamos a olvidar De la gente Que quedó por el camino La gente no se olvida Y sobre todo Sorprende la cantidad De gente Que uno Por la cara Sabe que nació Joven Gente joven Claro Gente joven Que nació después de la dictadura Que no vivió nada de eso Es impresionante Y daba la En esta circunstancia Además se repartieron Las fotos Cosa que no había Ocurrido otras veces Cada una llevaba La foto De un desaparecido Que tiene el QR Bueno ahora Con todo esto más moderno Y entonces la persona Se llevaba la foto Para la casa Y podía Si quería Con el tema del QR Saber Sobre Quién era esa persona Quién era esa persona Bueno a mí me tocó De alguna forma La foto que yo agarré Una casualidad De esa de la vida Mi hermana me avisa ahora Me fui de la marcha Para llegar en hora acá Y cuando Le dejo la foto Me mandó un whatsapp Y me dice Que increíble Casualidad Tu foto era Un estudiante de agronomía Yo soy ingenio agronomo Increíble Bueno Obviamente son Situaciones distintas A vos te habrá llegado Las historias de tu abuelo Por cuentos de tus tíos De tus padres De tu abuela De tu familia Vos la viviste Un poquito más Un poquito más Más directa ¿No? No quiere decir Que sea doloroso Una parte que la otra Pero ¿Estos días son días De recuerdo también? ¿Son días De ir para atrás? ¿O bloqueas el tema Y decís Vos yo prefiero No, de recuerdos Y de anécdotas Múltiples Con mi padre Y con mi madre De esos tiempos De la dictadura Que bueno Pasaríamos tres Tengo algunas Muy lindas Pero con respecto Al tema Del terrorismo De Estado Uno hasta puede Racionalizar Que Se hayan llevado Por delante Determinadas personas Lo que yo no Logro racionalizar Es por qué Secuestraron niños Y les cambiaron La identidad Eso es lo que a mí No me entra No solo lo hicieron Uruguay Lo hicieron en Argentina Porque Uno hasta puede entender Bueno Creían que eran enemigos Los tenían Ya detenidos Y Aunque estuvieran Maniatados Bueno no sé Qué les pasaría Por la cabeza Pero los niños Yo tengo testimonios Que De una persona Que sobrevivió De Uruguayas Que estaban En el Pozo Banfel Que Estaban embarazadas Y que esperaban A tener Los niños Para después Matarla Entonces Es una locura ¿Y cómo fue Esa experiencia Selmar Puntualmente Yendo a Rafael Rafael perdón ¿Cómo fue Esa experiencia Familiar Y particularmente Tuya Que recordás Que querés recordar Porque a veces 17 años Es difícil O sea En esos En esos Días En esos meses Yo pasé Muchas cosas Muy fuertes Primero En los últimos Dos viajes A Buenos Aires Mi padre estaba Viviendo allá Fueron mis únicas Dos charlas De adulto Que tuve Con mi padre Después tengo Una serie De anécdotas Que nunca le pude Preguntar Cómo eran Incluso De fútbol Que a ti Te van a gustar Si tenemos Oportunidad De contarlas Y después Naturalmente La sorpresa O la admiración De un hijo Frente Frente a Lo que era Mi padre Cuento una Se habla mucho De los Rehenes Varones Pero no se habla mucho De las rehenes Mujeres Que hubo nueve Una de ellas Una hermana mía Y a Lysita La cambiaban Cada tres Cuatro meses De cuartel Imagino La angustia De mi madre Cuando Íbamos Decía Ya no está más En este cuartel Entonces mi madre Y sepan Los más jóvenes Entender Llamaba a Buenos Aires Pero era Una espera De ocho horas O de diez horas Para llamar a Buenos Aires Entonces ahí La atendía a mi padre Y mi madre llorando Le decía Lysita no está Mi padre La trataba de calmar Y la llamaba mañana Al otro día Y al otro día Le decía A mi padre En Buenos Aires Enemigo de la dictadura Le decía ¿En qué cuartel estaba? Entonces Mi madre Íbamos con mi madre Porque yo había quedado Como Como acompañando No, no Éramos diez Pero todos estaban en cosas O sea Algunos estaban exiliados Estaban presos Bueno, había quedado Como hermano mayor Digamos Pero soy el séptimo Y entonces íbamos al cuartel Y le decían No, acá no está Entonces Mi madre volvía a casa Y llamaba Yo era un espectador Yo tenía 16 Sí, pero tenías una edad Ya para entender Sí, se bromaba Entonces Mi madre llamaba a mi padre Y mi padre le decía Decirle al coronel Díaz Me acuerdo Porque yo escuchaba Decirle que digo yo Que está ahí Ahora, ¿cómo sabía mi padre? En menos de 24 horas ¿Dónde estaba su hija? Yo no lo puedo saber Entonces mi madre Que era muy sabia Iba conmigo Nos sentábamos Entonces venía El alférez Y dice No, yo tengo que hablar Con el coronel Díaz No, el coronel Díaz No está Bueno, está mi hija acá No, su hija no está Y entonces cuando el soldado O el alférez Con el fusil O con la metralleta Le dicen Señora, tiene que retirarse Mi madre Con esa sabiduría Apelaba al patriarcado Y decía Mi marido me dijo Que no me moviera de acá Hasta que yo supiera De mi hija Y como comprenderá No lo voy a desobedecer Y ese soldado O ese alférez Que se podía llevar Por delante todo Que podía hacer desaparecer Que podía torturar Frente al mandato Del marido A la esposa Se día Se día Se día Entonces estábamos Seis horas Siete horas Ocho horas Hasta que aparecía Yo digo días Pero no sé si era el coronel No, no, claro Porque fue un nombre Y entonces aparecía El coronel y dice Señora Vaya a su casa Traiga mañana un colchón Y un par de frazadas Y la va a poder ver Ahí nos íbamos Ya sabíamos que esos días Había dormido en el piso Sin frazada Ni nada Son anécdotas Repito Trágicas por un lado Pero la sabiduría De mi madre Era increíble De cómo Manejar esa situación Y poder Por lo menos Saber De que mi hermana Estaba ahí Que el hiciste Estaba ahí A vos Santiago ¿Cómo te llegaban Las historias? Es difícil Porque para mí Me imagino que sería Un tema en tu familia Permanente Es obvio Los míos son Recuerdos prestados Eran más chicos Mi viejo y sus hermanos Que todos los Michelini Mi viejo Era el más grande Y cuando secuestran al Toba Tenía 13 años Y el más chico Mateo tenía 6 Entonces ya Ahí hay Un desfasaje grande Hay unos cuantos Que tienen otros recuerdos Mi viejo Marcos Y el que le sigue Juan Pablo Eran los dos más grandes Y andaban un poco Más solos en Buenos Aires Y eso Y además Lamentablemente Mi viejo falleció Muy joven Yo tenía 6 años Entonces tengo Una distorsión grande Y una lejanía grande Pero bueno Tengo los recuerdos Prestados Y estos días Particularmente Siempre aparece Por suerte Con esta cercanía Lejanía Que nos dan las redes Uno que dice Yo estuve con el Toba En Buenos Aires ¿Cuándo? Aquella vez Y una cosa Que me parece Impresionante Al Uruguay Le habían robado el alma Le habían sacado el alma Que al final Para los uruguayos El alma es La cercanía Que tenemos El amigo El primo El barrio El boliche La anécdota chiquita El fin de semana Y le habían afanado eso Le habían afanado el mate Esas cosas Se habían tenido que ir Entonces Todas las anécdotas Que llegan siempre Son anécdotas Fantásticas En Buenos Aires Por ejemplo En el exilio Que en realidad Son anécdotas De cosas cotidianas Y que se vuelven increíbles Porque te las habían robado En tu país Y es como la añoranza De lo que nos sacaron La anécdota más linda Que escuché yo Contar a mi abuela Matilde Lo cuenta En el documental De mi tío Mateo Destino final Un día Esto es previo Pero es como Cómo se rescatan Esas cosas Cuando pasan las tragedias ¿No? En Tacuarembó En campaña El Toba iba Y venía Iba al campo Iba a la ciudad Iba al campo Iba a la ciudad Y Matilde tenía a cargo Cinco botijas Que era una anarquía Fenomenal ¿No? Podés imaginar Hijo chico Y un día Llega a la casa Toda Después de laburar O después de sus actividades Y la casa Era un relajo De juguetes Y cosas Y este y lo otro Y Matilde tenía Resortes Que le dice Che disculpame No me dio Para ordenar Me da los brazos Para ordenar Todo Y el Toba Le dice Es lo más lindo Que vi en mi vida Era como un reflejo De la vida cotidiana Y en realidad Si bien esa anécdota Es previa Surge El cuento Cuando te vas Y perdés Todo lo de todos los días Cada vez nosotros Ni los valoramos Juntarnos a tomar un mate Con amigos Charlar de cualquier cosa Escuchar cualquier cosa Leer el libro que queramos Todo eso no se puede Y caminar por las calles De tu país Las calles de tu país Ver las cosas que ves Todos los días Ir al fin de semana Donde va siempre Lo que sea Al boliche que va siempre Y nosotros que estamos Tan acostumbrados A todas las cosas Que podemos disfrutar Casi con Con olvido Cuando De alguna forma Te transportás Emocionalmente O espiritualmente A ese Uruguay Y a esa cantidad de gente Que se tuvo que ir Por pensar distinto Decís Vale la pena Vale la pena militar Vale la pena salir a la calle Vale la pena pedir justicia Vale la pena Pedir verdad Y vale la pena Que construyamos una memoria Fiel a los hechos A lo que pasó Porque es la única forma De que no vuelva a pasar nunca más Tiraste un adelanto Sergio Vos esa etapa La viviste Me imagino Habrás recibido las noticias Como se vivía en ese momento La viví Aparte estamos hablando De dos senadores Dos senadores Dos senadores de la república Senadores del mar Y el todo El presidente de la cámara Sí el presidente de la cámara Pero capaz que Alguno que está mirando Más joven O medio despistado Dice No entiende la gravedad del tema La gravedad de todo No Lo que pasa es que nosotros Imagínate que ahora Pasara con un senador De la república Que aparece Es muy fuerte Pero nosotros vivimos algo Porque conjuntamente Con el advenimiento De la dictadura Lo que vivimos Es el quiebre institucional Para el Uruguay Tuvo que elaborar Es decir La pérdida de su propia matriz Nos sentíamos Es decir Orgullosos De la democracia Que vivíamos Nos sentíamos orgullosos De las instituciones Y de los partidos Y en el momento Que se avasalla Absolutamente todo Teníamos que elaborar dos Una es que nos caminaban Por arriba Y el otro era Que estábamos perdiendo Parte de nuestro ser Y eso era muy Pero muy doloroso Como ciudadano pensante Por eso el llamado A la calle En el momento Que nos llaman A las cinco de la tarde Estábamos sin distinción Absolutamente De ningún partido El pueblo en la calle Y sentimos El avasallamiento Porque yo me acuerdo Que si no me tiro Cuando están bajando Una cortina El sable Del tipo Que andaba a caballo Del militar Que andaba a caballo Me sacaba chispas Por la directamente La cortina de hierro Ese tipo de cosas Ese tipo de unión Es lo que uno En definitiva Ve con lo que sucede Cuando llega a esta fecha Es decir La gente sigue pidiendo La verdad Y como él decía La verdad Para no tener relatos Ni la teoría De los dos demonios Ni un montón de cosas Que van teñidas Del tema político Aquí lo que se necesita Desde todo punto de vista Es saber Qué es lo que pasó Sergio La puntualización Político partidario Exacto Porque político Político es todo Es verdad Político partidario Es así Tal cual Entonces eso Fue uno Aquel y yo Lo vivimos Porque somos Generacionalmente ¿O sos más joven Boche? Soy seis meses más joven ¿Soy seis meses mayor? Seis meses más joven Que vos Ah, seis meses más joven Lo dijo con cierta ironía Sí, sí, sí Vos sabés Rafa Que la ironía La maneja como lo dio Dícale a Rafael Lo comentábamos En el boliche Aquí en la mesa Estos hechos Fueron hace casi 50 años Pero hace menos años Aparecieron restos De desaparecidos En Uruguay Rafael Me parece que eso Sería bueno que vos Lo puedas contar Cómo también lo viviste Porque En definitiva Hasta que no aparecieron Los primeros restos Era un reclamo Obviamente muy fundamentado Para muchos Para otros Tal vez no tanto Y Uruguay empezó A ver la realidad Y aparecieron algunos Tal vez por algún camino Y otros por otro Pero bueno Cinco Otros aparecieron Fuera del país ¿Cómo ves eso? ¿Y qué esperanza hay De encontrar más? Hay muchas anécdotas Que explican Lo que ocurre Y lo que explican La marcha del silencio Después de la pérdida Del referéndum Del voto en verde Del voto verde Pasaron algunos años Y algunos empezamos A decir Bueno Hay que hacer cosas Entre otras cosas Por el razonamiento De que por ejemplo En el caso de Sara Méndez Tú no le puedes decir A una madre Que sabe que su hijo Está vivo Que el Estado No va a hacer nada más Y empezamos A hacer algunas cosas En el año 95 Esto Yo no lo conté Pero Lo voy a contar En un libro Pero le doy un adelanto ¿Te adelanto? En el año 95 Yo soy electo senador Y la primera conversación Que tengo Con el presidente De la república Con Sanguinetti Que era su segundo mandato Dije Hay que hacer cosas Por los derechos humanos El primer paso Es hablar con los generales Y fuimos con mi hermano Felipe Ahora ya fallecido A hablar con los generales Y encontramos Una muralla No querían hablar Nada de eso Seguimos insistiendo Y A principios del 96 Con un hermano mío Que tú conoces mucho El Chicho 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 Explicaba una marcha Pero nosotros no queríamos Que en esa marcha Se generara Una contienda De consignas Que después De alguna forma Desfigurara O Desnaturalizaba Lo que nosotros queríamos Es que todo el mundo Cada uno Con su mochila Su cintillo Político Su divisa Por el tema Derechos Humanos Pudiera Venir Y por otro lado El hecho De la De la congoja De Lo que era El tema en sí Y ahí surgió El tema De la marcha Del silencio Por eso Se le puso No solo por el respeto A las víctimas Sino para evitar Cualquier circunstancia Donde alguien quisiera Naturalmente Porque Los partidos políticos También tienen Es legítimo Que lo hagan Imponer a otros Lo que podía ser Una cuestión De De consignas Y cuando Me hicieron un reportaje Allá creo que fue El observador El 4 de abril Y nosotros dijimos Lo de la marcha Del silencio Me llamó mi hermano Felipe Me dijo Pero ya largaste esto Sí, ya largué Y entonces Me dice Pero ¿Qué vamos a hacer? Y entonces le dije Mirá, llamá a Marina Arimendi Y le dije a Jorge Poz Y llamá Al PICNT Porque obviamente Nosotros Toda la gente No la teníamos Para generar la convocatoria Y a la vez Hablar con Los Familiares Que había muchas dudas En todo su momento Nosotros estábamos muy convencidos Pero nada indica Dudas de que De que funcionara De que fuera gente De que el movimiento Te voy a dar la anécdota Habíamos ido temprano Con mi madre Las marchas de silencio En general No hubo lluvia Sí hubo una El 17 El 18 Que fue brutal Pero la primera Sí hubo una gargua Y estaba con mi madre Prácticamente Éramos muy pocos En ese momento Habíamos ido 15 minutos Antes de la convocatoria Y obviamente Los uruguayos Siempre llegan más tarde Entonces le pregunto A mi madre ¿Vendrá alguien? Yo estaba muy nervioso La verdad Muy gracioso Porque ahí no hubo Avisos de televisión Ahí no hubo Pancartas No había redes No había redes No había No, no Y entonces mi madre Me acaricia Como si fuera un niño chico Me acaricia y me dice No te preocupes Vamos a estar todos Y a mi me vino una paz Con los años Eso me vino Bueno, mi madre falleció Y yo nunca le pregunté Si cuando ella dijo Vamos a estar todos Era Felipe Todos Mi madre dijo Todos O si vamos a estar Todos Porque la gente Y la verdad Hoy fue inmensa la marcha Pero esa primera marcha Para mí Pero además ¿Cómo se mantiene El espíritu El espíritu? Punto Y digamos Esa sencillez Abrumadora Porque no hay Nadie que se vaya de tono Es tremendo ¿No? La marcha de hoy Es gigantesca Porque en otras manifestaciones Multitudinaria Siempre hay Algún Que pueda ir Y es un poco De los límites pensados ¿No? Pero es Acá las reglas Están bien claras Es que El que va Sabe perfectamente Es que ¿Sabés qué pasa? Miñez Yo creo que en realidad Las reglas No hay muchas reglas Es el espíritu De buscar Yo quería preguntar también ¿Cómo siguió eso? Porque estás haciendo Estás contando parte De la historia Que es muy importante Y cómo arrancan De una pequeña iniciativa Ustedes Y cómo es que se llega A encontrar Esos primeros restos Porque Fue un cambio Muy importante Lo que pasa es que Ahí La lucha era Entrar a los cuarteles Y entonces Después de la marcha Se da La reforma Constitucional Y me acuerdo Que vino Elías Bluth Y me dijo Ah bueno Lo de la reforma Qué bien Yo había tenido Un papel A favor de la reforma Para que hubiera Un único candidato Por partido Y entonces le dije Esto no va a ser nada Con respecto a lo que vamos a hacer En el tema de derechos humanos Y Elías Bluth Se dijo No, no Pero Rafael No, no, no Vamos a hablar Y entonces Me dijo De hablar nuevamente Con Sanguinetti Y Sanguinetti O él Dijo Vamos a hacerlo reservado Y entonces Allá lo hicimos En la casa de él Que era en Carrasco A una determinada hora Todo era Parecía En plena dictadura Todo conspirativo Y Sanguinetti Y yo caímos Exactamente A la misma hora Sin darnos cuenta Que ese día Este La intendencia Estaba podando Y estaba todo a dión Cortándolos Venían al presidente Y a mí entrando Entonces todas esas cosas De los uruguayos Que vos decís Esto es tragicómico Hicimos todo Para que nadie supera Y esa conversación Que fue Fue muy dura Con el presidente Siempre con respeto Por supuesto Sobre los niños Y sobre los Y sobre los Desaparecidos Y entonces Le dije Bueno Una u otra Y me dijo Bueno empecemos Por los Por los desaparecidos Y entonces le dije Bueno y como Yo hablo Me dice él Con los Militares En actividad Era el presidente No correspondía Que un senador Estuviera hablando Y tú hablas Con los retirados Y entonces Él tuvo nuevamente Una Una muralla De parte De los militares De los generales Salvo Oscar Pereira El general Oscar Pereira Que Que estaba en Washington Y cuando le hicieron La consulta Él mandó Ese documento Yo no lo tengo Me dicen que hay Algún periodista Que lo tiene Mandó Y dijo Este es el momento De dar un paso Esta es la vía Y lo que plantea Miquelini Es lo correcto Por supuesto No le dieron bolilla Y después Yo empecé a hablar Con algunos militares Retirados Entre ellos Balestrino Que me lo pasa A Blutmin Y la primera vez Que llego a la casa De Balestrino Y Balestrino Me dice Quiero un café No sé qué Me va a hablar Y dije No, no Primero Ahora recuerdo Y me agarro la cabeza Dije Lo primero Lo quiero decir Que usted Disolvió El entierro De mi padre O sea Yo venía A tratar De buscar la verdad Pero yo no podía Buscar la verdad Sin La franqueza De lo que yo Con 17 años Había vivido Que Balestrino Había disuelto Con los caballos El entierro De mi padre ¿Qué momento Rafael? Y Balestrino No sé si se le había Vio venir o no Y se puso Preocupado Y me empezó a contar De lo que había sido Ese día Pero a mí me habían matado A mi padre Entonces todo lo que Él dijera Era nada Después las aguas Se calmaron Me empezó a contar Muchas cosas Una de ellas Gravísima En un momento Me dice Fui como 7 o 8 veces A la casa de él Y dice Miquelini Me dice ¿Usted cree que a trabar Lo mataron La guerrilla? No se cree esas cosas Dice Si nosotros Nosotros trajimos 5 De Argentina Para cuando ocurriera Lo que ocurrió Lo que pasa Es que el Cocena Había resuelto 10 por cada uno De nosotros Y habíamos traído 5 Entonces el día Que muere Trabal Nosotros ya teníamos Los 5 hace 20 días Acá en Montevideo Ese día Tuvimos que reunir El Cocena Para cambiar De 10 a 5 Con la franqueza Que hablaba Los 5 que eran Vamos a aclarar Porque vos das Muchas cosas Por sobreentendido El cambio de rehenes No Los 5 son Los fusilados de Soca Claro En el año 74 El 19 De diciembre Matan a Trabal En Francia Y el 20 Matan 5 Que son 6 Porque una De las muchachas Estaba embarazada De 4 o 5 meses En Soca Que hay un monumento Ahí Sí, sí La fusilada Pero no los trajeron Los tenían 20 días antes Claro Los tenían 20 días antes Él me lo dijo Y todos lo sabían Hasta tengo la anécdota Todavía mi padre Estaba vivo Que cuando entra En la opinión Y le dicen Michelini Este Hay un cable De que hay 5 muertos En Uruguay Y mi padre le dice Tal, 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 tal Y tal Porque mi padre Había estado Con una de las madres Buscándolos en la Argentina En la opinión En la sede del periódico En la Argentina En Buenos Aires Hay un tema Rafael Y esto va para los dos también Capaz que doy Con muchas cosas Sobreentendidas No, no Claro Era un militar Disculpame Uno cada uno 5 O sea que por la muerte De un militar 10 era el número Era como una especie De canje Pero tú dijiste En centro de los cuarteles No, pero Pero entonces Él me habla Él me habla De la operación Zanahori Ahí Ahí me habla De la operación Zanahoria La operación Zanahoria Se hizo toda una discusión En el tema De derechos humanos Porque había dos teorías La operación Zanahoria Era humo Claro Nos decían Que los habían sacado A todos Y todavía estaba Para que no los buscáramos A todos los desaparecidos Que estaban enterrados Estaban enterrados Supuestamente O Era real Y no íbamos a encontrar A nadie Con el tiempo Yo creo que estaba En el medio Ellos hicieron La operación Zanahoria Para una tumba Que son los militantes Del PP En el En 1976 En septiembre Final de septiembre Donde Fusilaron A 15 16 muchachos Y si esa tumba Se encontraba Eran los nazis Entonces Esa tumba No se podía encontrar La sociedad uruguaya No hubiera Tolerado eso Y termino Y presentamos el juicio Porque Sanguinetti No quiso actuar Presentamos el juicio Y el juez Reyes Nos dio la razón De que la ley de caducidad Era para los responsables Pero la ley de caducidad No se podía aplicar A los cuerpos A la búsqueda A la búsqueda A la búsqueda Y entonces Este A partir de ahí El tribunal de apelación Se apeló Y tiró todo para atrás Esa fue la antesala Cuando viene El gobierno de Tabaré Vázquez A mí se me eriza la piel El primero de marzo Tabaré anuncia Que va a entrar a los cuarteles Jorge Valle No tuvo alguna Alguna incidencia La comisión para la paz La comisión para la paz La comisión para la paz Muy importante Eso fue en 2000 Porque fue el Fue el paso Fue el paso Que permitió desbloquear Exacto Recibió Por primera vez A los familiares De los desaparecidos Tengo alguna anécdota De eso Vamos a seguir ahora Después de la pausa Julio Tenías una pregunta pendiente La dejamos para la pausa Después de la pausa Al fin llegó el fin de semana Y qué mejor que arrancarlo Con lo mejor Un Don Pascual Vivarietal Cabernet Merlot Lo mejor de estas dos variedades Se unen Para brindarnos un vino Muy agradable Y fácil de tomar Hoy se lo quiero regalar A alguno de ustedes Juan Miguel Qué plan tenés para hoy Por ejemplo Me viene bien para el fin de semana Me voy para afuera Estufaleña Comida casera Y descansar Qué más querés Ya está Te lo ganaste Mirá qué fácil Bien Disfruta mucho Este Don Pascual Vivarietal Cabernet Merlot De Don Pascual Es puro carácter Regalo para el Vamos a regalarle a Rafael acá Santiago Para que lo disfruten Y el mío ¿Sabés cómo se llama El representante de Don Pascual En el Este? Bueno, muchas gracias Arriba Que lo disfruten Además el vino Vamos arriba Julio Ríos Ya pasamos la segunda quincena de mayo Y esta noticia es realmente importante Porque a partir de mayo Comenzó a ser obligatorio Para las empresas De más de 50 colaboradores Contar con un servicio de salud Ocupacional Con el asesoramiento De un médico Y técnico prevencionista Y por eso quiero recomendar A SEM Medicina Preventiva y Laboral Que pueden darte Ese asesoramiento Que estás necesitando Para tu empresa Infórmate más En SEM S E Doble M Punto com Punto Ui Vamos a seguir hablando De todos estos temas Queda muchísimo para hablar Vamos a hablar En qué está la búsqueda Se sigue buscando Hay pistas nuevas Hay esperanza De que aparezcan Más desaparecidas Las polémicas Que se generan siempre Alrededor de la marcha Las distintas opiniones Tenemos un montón de cosas Para hablar En esta noche Tan especial De 20 de mayo ¡Pausa! Y seguimos haciendo En vivo polémica En el bar En el 10 El canal uruguay El aroma El sabor del café De la mañana Y la espuma Un secreto bien guardado Capuchinos Ornex Ornex Cada día Cocinando juntos Industria uruguaya Es termotanques Warners Cortinas cortifaz Cerraduras El y Sil Pintura azulbrica Vamos arriba Uruguay Café en la humedad Cuidar de tu salud Nunca fue tan fácil Y delicioso Probá la línea De Gummies De Natural Life Y disfrutá De sus múltiples beneficios Bueno, seguimos en esta noche especial De 20 de mayo Está terminando O terminó La marcha Del silencio Multitudinaria Lo decían Los que estuvieron ahí Rafael Lo contaba también Santiago Que muchísima Pero muchísima Pero muchísima Muchísima gente Estamos con El nieto Del Toa Y el hijo De Selmar Repasando anécdotas Contando qué se está haciendo Qué se puede hacer Y ahora vamos a hablar también De las polémicas Que se generan a veces Alrededor de esta fecha Y de esta marcha Muchachos Es una tarjeta Información En OpticaRulio.uy Vos ya sabés Que si hablamos De salud visual Hablamos de OpticaRulio Anda que te atienden De película además Ahí va Te veis Qué precisás Te ponen Mirá la onda que tengo yo Porque pasé por OpticaRulio Tremendo No se lo cuenta La onda que no se puede creer Sí Por favor Es Rafael Muy tuñón Es una onda que no se puede creer ¿Por qué? Por los leentes Si me ponía cualquier ropa En el país Es lo imponente Bueno Es decir la verdad Es decir la verdad Sí Es decir la verdad Es decir la verdad Es verdad Bueno muy bien Lalo me estaba pidiendo la palabra Julio tenía una pregunta pendiente Pero Lalo adelante Sí yo creo que Este Sergio Hice un planteo Que después Lo rectificó A partir De lo que Gutiérrez dijo Este es un tema Político del país Es un tema Muy importante Político del país Y político en general Porque Todos hablamos Así que el golpe de estado Bueno pero hubo un golpe de estado Y asesinan En Argentina A un legislador Que era colorado Que viene del partido colorado Que estaba en el frente amplio Pero viene Históricamente El partido colorado Y a un legislador Del partido nacional Entonces Ahí lo digo Y eran jefes guerrilleros De algo Por tanto Los demonios ¿Cuál es demonio? Primero Los momentos ¿Verdad? Porque hablamos Del Toa Hablamos de 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 Selmar Pero Todos los desaparecidos Todos los muertos Todos los muertos Y eso Entonces Todos estos días ¿Verdad? Estoy hablando de la El día de la madre La importancia de las madres Bueno y esas madres Que todavía no tienen Respuesta Y tenemos cantidad Que se están muriendo Pero todavía hay unos cuantos militares Que saben Qué pasó O qué ha pasado Con esos Hijos Hijos Hermanos Hermanos Nietos De todo Abuelos ¿Verdad? Abuelos Vivieron Todo eso Y hoy día Están integradas ¿Verdad? A un grupo Donde se están reflexionando A un grupo de Hijos E hijas De militares Represores Que han vivido Con todo eso Encima ¿Verdad? Con todo ese problema Ese problema De que Que sus Sus padres ¿Verdad? Eran Represores Y que atacaron Sin duda A la democracia Y a la propia sociedad Y lo insisto Uruguay Argentina ¿Verdad? Porque no hay que olvidar Que esto Por eso digo El político Estaba Estaba dentro De un plan Un plan cóndor Y lo que yo Me planteo Es como Yo me negaba siempre Cuando discutíamos Políticamente A decir Porque las fuerzas armadas Yo decía No, las fuerzas armadas No Fueron unos cuantos milicos Que metieron a otros Para adentro Y Y Y los principales Fueron Tan Tan marcados ¿Verdad? Faltarán algunos más Todavía Que están presos Y que yo No planteo Que no 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 Señor Usted Vengan Díganle Al Uruguay Al pueblo uruguayo Y por supuesto A esas madres Padres Abuelos Todos Los hijos ¿Dónde están Los desaparecidos? ¿Qué hicieron con ellos? Seguramente Algunos No sabrán Donde Pero denos las pistas Permitan Que como bien Este Indicaba Lucid Empezaron a aparecer Y si empezaron a aparecer Es porque están Entonces tenemos que encontrarlos Yo creo que esto es clave Es fundamental Es una cuestión Política sin duda Pero del corazón Esto es Recontra Humano Es más Es decir Está metido En el Cerno De los derechos Humanos Bien Sateado Decías algo ahora En la pausa Y tiene algo que ver Con lo que decía Lalo Porque acá De repente Algunos que estaban Informados Bueno Era una guerra Y los que estaban presos O los desaparecidos Eran parte de guerrillas Y en realidad Tenemos dos casos Que no tenían nada que ver Con la guerrilla Y está lleno De presos políticos Que jamás agarraron un arma Y eso está bueno Y vi que cuando Lalo Lo hacías mención Vos lo remarcabas Con la cabeza también Porque te debe molestar Ese comentario también Sí, no, no Por supuesto Me enferma A ver Hay un problema En cómo contamos Las cosas En Uruguay Y creo que es culpa De todos Particularmente De los principales emisores De los mensajes Y de la historia Que son los partidos políticos Es culpa de todos nosotros Algunos por acción Y otros por omisión Mucha gente cree Que la dictadura Fue una especie De guerrilla Entre militares Y Tupamaro Y nosotros tenemos Que ordenar bien El boliche Para que la gente entienda Que antes del golpe de Estado Del aparato Tupamaro Estaba totalmente desarmado Totalmente desarmado Sí señor Hubo un aparato Pseudo-militar Para militar Guerrillero Que eran los Tupamaro Que se levantaron Contra un gobierno Electo democráticamente En unas elecciones Muy cuestionadas Bajo protesta de fraude Bajo mi entender Se la robaron A Wilson Ferrer Alunate Con un gobierno En un país Muy turbulento Que estaba muy presionado Económicamente Con América Latina En general Presionado Sobre todo Con el imperio estadounidense El contexto Hay que explicarlo Además en el contexto De la guerra fría Es muy complejo Muy complejo Y las discusiones complejas Tienen Soluciones complejas Y no se pueden hablar Más o menos A medias tintas Si y no Previo a la dictadura Tupamaros Después golpe de estado Y se acabó Y se metía preso A botijas Que nunca habían tocado Un fierro en su vida Porque estaban repartiendo Volantes Porque estaban pintando Una pared que decía Bajo la canapa Y se comían años de canapa No un fin de semana Voy a traer a colación Encuentro de una persona Que quiero mucho Que por la cercanía De mi familia Que es Claudio Invernisi Estuvo 10 o más años preso Por estar pintando una pared Y yo no sé Si Claudio Creo que integraba La juventud comunista Pero es anecdótico ¿Qué importa? ¿Cómo va a meter preso Gente por el partido Que integra O por lo que piensa? 10 años Le afanaron a la juventud Y los mataban a palo A él y al hermano Ese es un cuento De cientos que hay Y los desaparecidos ¿Alguien tiene El expediente De alguno de ellos? Como para que digan Tiene tal, tal y tal delito Y si los tienen ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa? ¿Se justifica matar Y desaparecer a alguien? Ese es el tema De lo que tenemos que hablar Lalo decía Algunas cosas Que me iba pensando Si tuviera una libretita Me la hubiera anotado Pero no me quiero olvidar Me conseguimos Producción Una libretita Para la próxima El asesinato del todo Selmar Junto a Rosario Barreto Estaba en el campo Y los iban a secuestrar Como los secuestraron A torturar y matar ¿Qué le podía pasar Al resto de los orgullos? Esa era la señal De lo que le estaban Comunitando Nadie está salvo Primero Estamos en la cresta De la ola Y estamos dispuestos A todo Absolutamente todo Y esa era La herida de muerte Ya habiendo tirado A las instituciones Era el balazo de muerte A las instituciones Se terminó Se terminó A todos los que ustedes votaron Y los eligieron Para que los representen Estamos dispuestos a matarlos No tenemos ningún problema Vos que sos un tipo joven ¿Qué edad tenés de Santiago? 27 27 años ¿Cuándo? También va para Rafael Y para todos los Tiene la misma edad de la marcha Me parece que no es En realidad La marcha tiene 27 ediciones Marcha, ediciones Empieza un poquito antes Yo cumplo 28 Entonces yo soy del 94 Y la marcha del 96 Ahí quedamos desfasados Un poquito desfasados Pero estás ahí Sos de esa generación Que creció con eso Exactamente Y ahí es donde Yo me animo a hablar Un poco más Y es como se fue procesando En la sociedad Y desde los mensajes Que emitían No solo el sistema político Sino el gobierno Y los propios militares Respecto a estas situaciones Porque al principio Se negaban de plano Cuando yo era un niño Yo me acuerdo Que decían que era todo mentira Por eso Se negaban de plano Después Se minimizaban Sí, hubo algunos Pero son poquitos No son tantos Desde las máximas autoridades Y la verdad que La persistencia En el reclamo Es muy importante Para que hoy Otras generaciones Y creo que él Lo representa muy bien En lo que hace La juventud Del partido nacional Se apropien de una causa Que obviamente Que tiene ribetes políticos Eso es indiscutible Y donde hay gente Que tal vez en algún momento Haya intentado Llegar agua para el molino Y eso también me parece Y eso también me parece Que no le hace nada Bien a la causa Pero hoy Hay un apropiamiento De una juventud Que para esa juventud Debería ser historia Bastante más lejana Como era la segunda guerra mundial Cuando nosotros Éramos más jóvenes 50 años habían pasado En los 90 Y nos parecía Que era Allá atrás en el tiempo Esto pasó hace 50 años ya Lo que te quería preguntar Santiago Que tiene que ver Un poco también Con lo que dice ¿Cómo es tu diálogo? Porque acá se dice Cuando dice la gente Hay que dar vuelta a la página Vamos a dejarnos de estas cosas Vos tenés 27 años Rafael seguramente La biómbula No, ya sé Hace 27 años De aporte Cuando se dan esas charlas Con gente joven De tu partido O amigos del laburo O de lo que sea ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que sentís? Hay que dar Ya fue Hay que mirar para adelante Esto ya fue para atrás Y hoy tenemos sentado Acá en la mesa Un tipo que viene en la marcha Que más allá de tu relación Con tu abuelo Se te nota Que estás recontra involucrado En el tema Sí La marcha está llena De gente joven Se renueva el público De la marcha Y por eso crece también De alguna forma Y por eso sigue existiendo Si hubiera empezado Con la misma gente Que contaba Rafa Hace 27 años Y nunca se hubiera Renovado el público Seguramente ya no existiría Esas conversaciones Son difíciles Porque además Si uno se involucra En estas cosas Debe tener Cierto sentido De la responsabilidad De ser muy cuidadoso Con las palabras Y tratar de convencer Al otro De que Es una causa humana Como bien decía Lalo A mí Lo más sencillo Porque esto Es de alguna forma Buscar la cercanía Del otro Y decirle Vos y si fuera tu vieja Que no aparece nunca más Y si fuera tu hermana Seguro Y si no fueran Pero los hubieran matado Y si los hubieran matado Vos vas y dejás una flor Esta gente No tiene donde dejar una flor Y en que momento De todos estos 50 años Una madre dice Bueno mi hijo Si se murió Cuando El desaparecido Se muere varias veces Es una locura A ver En una guerra Que esto no fue una guerra No fue una guerra Hay un momento En el que caen los muertos Están los heridos Se levantan las armas Y se lleva a los heridos Y se los cura Y se vela a los muertos En una guerra Esto que no fue una guerra Hicieron lo más abyecto Que se le puede ocurrir A la raza humana Que es desaparecer a la gente Robarle al otro La posibilidad de tener un duelo De tener un recuerdo De llorar De llorar a un ser querido Por eso es una causa humana A mi no me interesa Que pensaban Que votaban Los presos políticos Los desaparecidos Como tampoco a mi Me hubiera interesado Si no fuera el TOA Que era blanco Y erre contra herrerista Lo mataron junto a Selmaro Que era de origen colorado Re contra ballista Y ahí en ese Amplio espectro Estaba casi toda La sociedad uruguaya Ese era el símbolo Y además quería matar a Wilson Que era el líder De la resistencia democrática Era el líder Popular y democrático Y progresista Que veían Era la principal amenaza Que tenía El aparato represor Cívico militar Cívico militar No solo militar Ahora ¿Ustedes por qué piensan Que Demoró tanto Que demora tanto La investigación La apertura El saber la verdad Esto no ha sido fácil No, yo sé que no ha sido Nada fácil Rafael Pero Pero Voy a contar una anécdota Para indicar un poquito A Jorge Valle Yo estoy en las antípodas De De las ideas de Jorge Valle Pero era un tipo Por lo menos no te aburría No Por lo menos no te aburría Qué mucho decir Y además era un tipo noble Y se apiadó De las víctimas También Entonces creó La comisión de la paz Pero todavía no estaba creada La comisión Él había empezado a gobernar Y se había planteado Recibir A los familiares De los desaparecidos Este Lo habían anunciado Estaba en la agenda Presidencial Bueno no sé Y ahí surge que los Familiares van a ir Con Este Sara Mendes Se armó todo un revuelo Porque la sociedad O parte de la sociedad O La estigmatizaron Porque buscaba a su hija A su hijo Entonces me acuerdo que Este De derechos humanos Planteó la preocupación Dije Bueno Déjame ver Y Y yo insisto Porque lo hablaba mucho Con Felipe Y también con Con mi hermano Selmar Chicho Que está en Francia Y después dijimos Pero esto hay que razonarlo Al revés Porque Sara Mendes Creía Que Un muchacho Era su hijo Y no había forma De hacerle el ADN Y eso estaba trabado Claro Y a la vez El muchacho Sentía Que Que Le estaban Cambiando la vida Porque sus padres Le decían que Que su origen No era de ahí Bueno entonces Me acuerdo que Hablé con Con Jorge Y le digo Jorge hay que pensarlo Al revés Vos sos el presidente De la república Vas a recibir A los familiares Desaparecidos Por primera vez Ni lo hizo Sanguinetti Ni la calle Ni Sanguinetti En su segundo gobierno Que mejor que Es simbólico eso 15 años de democracia Y no se recibió A los familiares Que le querían plantear Che El estado A partir de Eran las víctimas No nos da respuestas De qué pasó Con nuestros familiares Para que Julio Tenía una pregunta Sí pero termina Y entonces Le digo Este Que mejor que tú Le pidas Permiso a Sara Para hablar Con el muchacho Darle todas las garantías De que se haga el ADN Si es Ya se había anunciado La aparición De Macarena Helman Si es Encontramos un segundo Y que mejor Para un gobierno No importa el signo Político Encontramos un segundo Y si no es Al muchacho Lo dejas tranquilo Porque también No era No era justo Y Sanguinetti Valle Valle enseguida Compró la idea Y me acuerdo Que los diarios Porque era muy pícaro También Yo no sé si se acuerdan Que la foto No es la foto Recibiendo a todos Los familiares Sino la foto Recibiendo A Luisa Cuesta La primera Que le hace la venia La imagen De El presidente De la república Haciendo la venia Que es un Signo de obediencia A Luisa Cuesta Que no le habían recibido Durante 15 Claro Fuerte Fuertísimo Fuertísimo Y yo creo que lo hizo A propósito Era una señal También para adentro Bueno muchachos Esto hay que empezar A arreglarlo Esto está pendiente Entonces Salta a los partidos Entonces acá Hay aspectos Conceptuales Bien lo decía Santiago Acá hay aspectos De dolor Pero también Acá hay aspectos Donde Hubo gente Que ayudó Cada uno En lo que pudo Y hubo gente Que Este Trabó Trabó y trabó Y trabó Y trabó Julio Lintió además Julio Te tengo abandonado Del bloque anterior Ya veo que está Re quemado conmigo No, no, tranquilo No hay problema No viene más No viene más Ahora me saca el regalo Me saca el vino No, no Yo escuchaba La reflexión que hacía Aralo Iba a pasar por ahí También la pregunta Que hiciste vos Porque aquí hay un tema Que Tiene un espectro Muy variado Muy variado Tanto Rafael Como Santiago Dentro del dolor Y la impotencia Que todo esto Tiene que generar Tuvieron la oportunidad De poder darle un cierre A algo que fue muy injusto Pero por lo menos Enterrar En el caso De Rafael a su papá Este En el caso de Santiago La familia Exactamente La familia Este Con Gutiérrez Ruiz Y pudieron darle Un cierre Y a partir de ahí Cada familia Convivirá Con el dolor Que eso implica A lo largo de los años Este E irás Curando sus heridas O no Pero yo digo Fue tan maquiavélica La estructura Militar Que no solamente Se detuvo Como bien Esa reflexión La iba a hacer Ninguno Eran legisladores Electos Eran personas Que representaban Al país Electos en el parlamento O sea No estábamos hablando Este De ni siquiera Integrantes del movimiento De liberación nacional Tupamar Bueno Pero imagínate Lo que implica También Los niños Que implica Para una mujer Hoy Para un abuelo Hoy Para un hermano Hoy No saber De la vida Del familiar Que nunca pudo darle Un cierre A la familia Al tema Y arriba Maquiavélicamente Los niños Que era algo Que hoy Rafael comentaba O sea Sacar los niños Darlos De repente Con A ver Con una situación Tan compleja Que a veces Lo daban A los propios militares Imagínate lo que esto implica Para una joven A una determinada edad Enterarse de lo que pasó Y posteriormente Estar en una vereda Que no eligió Y con una familia O sea Un tema muy complejo Desde todo punto de vista Las dos preguntas puntuales Son bien cortitas Una ¿Cómo hicieron En diferentes formas Para continuar Adelante? Y lo otro Cuando dicen Verdad y justicia Esa es Eso es En el mundo real O en el mundo ideal En el mundo real Verdad y justicia Que implica Decime Lo que hiciste Y arriba Después te vamos a juzgar Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Al pedirle Al militar En este momento ¿Qué queda? Porque muchos se fueron Con el secreto a la tumba Eso está claro ¿No? Al pedirle Verdad y justicia Le estás diciendo Bueno ¿Sabes una cosa? Decime Qué fue lo que hiciste Qué es lo que corresponde Y después te vamos a juzgar Entonces La pregunta para los dos Es Un poco A ver Saliendo De todo el entorno En el contorno político Más humano ¿Cómo hicieron Para seguir adelante Con el tema Y básicamente Qué opinan De esta historia Verdad y justicia Que tiene esa realidad Que es incuestionable Me parece a mí ¿Santiago o Rafa? Yo hablé recién Rafa No Yo no puedo Transmitir mis experiencias A otros Yo tuve una madre Excepcional Entonces Que nos llenó De amor Este Y entonces No sé Cómo lo vivieron Otras personas Pero no sentiste odio En determinado momento Por ejemplo Que es algo tan natural Nunca nos juntó Con el odio Siempre al revés Nos llenó de alegría Las cartas de mi padre Que le escribía A mi hermana Elisita Le decía De vivir con alegría Más allá del dolor Todavía mi padre Mi padre vivo Tengo ahí una anécdota Mi sobrino Fue desaparecido Un tiempo Y lo encontramos Y vino para casa Y bueno Los primeros Su padre y su madre Seguían desaparecidos Incluso la información Que teníamos Es que los Que los habían matado Este Después aparecieron Pero Y Y Y el niño Era complejo Y era el año 76 Yo tenía 17 años Felipe 15 Graciela 11 Marco 7 Y todos competíamos Por nuestra madre Para que nos contuviera Y además Aparecía también Otro niño más Y entonces Una vez reunía Mis hermanos Y dije Bueno Esto ya no da más Como si fuera El representante sindical De mis hermanos De la humanidad Fui a hablar con mi madre Tomé coraj Porque era un tema delicado Era mí Y entonces Fui a hablar con mi madre Y le expliqué la situación Que ya era un infierno Y entonces mi madre Me miró Y me dijo Si le damos amor Nos va a devolver amor Entonces está bien Pero dije ¿Y cómo se hace eso? Lo agarrás fuerte Y le hablás Dulce De la pared Bueno Les transmití a mis hermanos Como bien delegados Como hacía el Lalo Nada de vos Viene Transmití a mis hermanos Acá hay que darle amor Esto hay que hacer Lo hicimos Al mes y medio El Buri cambió Pero aparte Imaginate la situación Del niño ese Esos siete años Esos siete años Lo que habrá vivido Ese chiquitín Pero lo que Perdón Además una cosa La madre de él Doña del Espiani Como le decía yo Era Una madraza Era una mujer Vos la mirabas Era una paz Porque cuando él dice Que estaba en el cuartel Sentada Me imaginaba sentada Lo que era ella Con la carita que ponía Era una craje No, no Una sabia Una craje Yo no puedo transmitir Esa experiencia Que yo viví Con una contención Inmensa A otras familias Que capaz que no la tuvieron Y además Hay que cargar Con un desaparecido Porque como tú decís Yo sé que es difícil Decirlo Pero tuvimos El privilegio De enterrarlo Yo tuve el privilegio De enterrarlo Pero que vos vivís Y si estará Y no estará vivo Y no estará Bueno Es una incertidumbre Inmensa Es dificilísimo Vivir Y el tema Es verdad y justicia A ver Acá hay un tema general De verdad Y hay un tema de justicia Si Sobre los crímenes Hay responsables Ahora La verdad puede llegar Por muchos caminos La verdad puede llegar Anónima La verdad puede llegar A través de un cura La verdad puede llegar De mil formas Como ha llegado Como ha llegado En algunos casos Este Entonces Hay alguien que dice Bueno yo no quiero Pagar mis crímenes Pero ayuden a las víctimas Tengan piedad Pero yo les hice Una pregunta hace un rato Y él me aclaró Politizar partidariamente ¿Por qué crees vos Que el tema Se politizó Partidariamente Porque En algunas cosas En lo que significa El trámite Es decir ¿Cuánto hace Que estamos en democracia? ¿Cómo no se ha podido Con los distintos partidos Que han estado Alternando en el poder De alguna forma Quebrar ese muro Ese muro Que vos estás diciendo Que te encontraste Las veces Que hubo Posibilidades Del encuentro Como para eso De alguna forma Sensibilizar O hacerles razonar De que no tienen Derecho A estar callados Perdoname Sergio Una pregunta ¿Vos crees Que todos esos Torturadores Asesinos Muchos se conocen Nosotros Ni se sabe Pero ¿Vos crees Que tienen sensibilidad? Yo iba a eso A ver Santiago No se le puede pedir Santiago Yo parto Yo parto De la base Que estamos hablando De malas personas Terribles Claro Personas calañas De lo peor De lo peor Que nos podamos Pensar Porque lo hicieron Y porque después De todo lo que hicieron Que muchos sabemos Y muchos lo podemos Sospechar Algunos con nombre Y apellido Manuel Cordero José Nino Gavazo Sobran los ejemplos Silveira A ver no importa Y pasó todo este tiempo Y volvimos a la democracia Y tienen una ley Que los protege Y no hay ningún tip Ninguna señal De arrepentimiento Todos nos acordamos Por lo menos Fotográficamente De los videos Y las fotos De Gavazo Saliendo De declarar Riendo Ser la cara De gente Que le está gritando Yo parto De esa base De que No están arrepentidos Y que son malas personas Yo estoy de acuerdo Que la verdad Puede venir De varios lugares Estoy de acuerdo Pero yo creo Que no tienen ningún Progrito En darla Primero porque Hasta quizás Están orgullosos De lo que hicieron Hay una cosa Como maquiavélica A veces en sus En las declaraciones Que han quedado por ahí De que estaban Sirviendo O defendiendo A la patria Estaban destruyendo Queda clarísimo Cuando hablan Frente a los propios Militares En los tribunales De honor La declaración De los tribunales De honor Queda clarísimo Que no solo No hay arrepentimiento Sino que hay Una especie De orgullo patriótico De lo que estaban Haciendo Entonces que Y respecto A lo anterior Si si Como se procede Mi caso obviamente Distinto al de Rafa Yo nazco con esto Seguro Yo nazco Y a mi abuelo Lo había matado Hacía 20 años Entonces yo tuve Que armar un puzzle Difícil Primero del ser humano Y encima Después Muy chico Me faltó mi viejo Entonces Fue un proceso Bastante largo Y que de verdad Terminé De alguna forma De diagramar O de entender Con el documental De mi tío Mateo Destino final Que es de 2008 Creo También tenía 14 años Incluso Mucho de eso Me hizo entender A la figura De mi abuelo Pero no solo El político El mártir Todo eso Como la carga Pisada de eso Al ser humano Al padre Al amigo Al abuelo Por eso te preguntaba Por tu abuela Porque las anécdotas Que cuenta de la madre Rafael Me parece que también Representan mucho Por eso te preguntaba Por tu abuela Yo creo que hay una explicación Que está en los Fantástica En las actas De los tribunales De honor Cuando tú lees Cuando tú lees O Lalo Le interesa ¿Qué piensa su familia Y qué piensa La familia militar Entonces cuando Se pone de manifiesto Las cosas que hicieron Entre otras Cambiarle la identidad A los niños Ya no hablo Lo desaparecido Porque ellos Ellos le transmiten A los militares Y le transmiten A su familia Bueno si tuvimos Que torturar Porque había Tal y tal cosa Una piña de más Se nos muere uno Son efectos colaterales Pero cuando tú transmitís Que le cambiaron La identidad A un niño Y que no dan Las pistas Para que ese niño Que tiene hoy 27, 28, 29 años Este Pueda reencontrarse Con su familia O que la familia Sienta Que hay alguien De su sangre Que nunca va a poder saber Cuál fue Su origen A esta altura Deben tener algunos Hasta 40 y pico Seguramente Lo que digo Es que Ahí está la cosa O sea Ellos Si se cae el telón Este Quedan al desnudo Por eso también Insisto con respecto A lo que fue La tumba colectiva La tumba colectiva Los demostraba Como los nazis O sea Que hacían los nazis Hacían el pozo Ponían a la gente Las mataban Y entonces Tapaban No es un caso Bueno A Julio Castro Le dieron una piña Y con la edad Que tu tenía Murió Después aparece el cuerpo Y aparece Acribillado Y no estaba con las manos Atrás Exacto Exacto Entonces Lo que digo es Ellos tienen un relato Para la familia militar Y para la familia Que si salta información Se les cae Se les cae Se ha ido destruyendo Con el tiempo También ese relato Pasa que se aferran a eso Ahora ¿Qué lectura Perdón Perdón Disculpame ¿Qué lectura Haces Rafael Sobre un tema Que bueno Que tiene un cierto corte Polémico Primero Aquí hubo un pacto Para salir de la dictadura militar Eso me tocó vivirlo Me empezaba a trabajar En ese momento En Radio Monte Carlo Me acuerdo hasta el día de hoy El día que llega Wilson Ferrer al Dunate Que fue el momento Más emocionante De mi vida Políticamente Me pidieron que no dijera Me tocaba hacer El informativo Me acuerdo Venía llegando Wilson Ferrer al Dunate Al país Y que no dijera Y fue al revés Lo que hice Porque me generaba Una emoción La llegada de Wilson Ferrer al Dunate Que era una cosa Algo brutal Y cuando salió Y el discurso En la planada Por supuesto Ni hablemos ¿Qué fue ese discurso En la planada? Bueno Estaba ahí Pero lo que quiero Preguntarte Es lo siguiente Había que salir De la dictadura militar Y se hizo un pacto En determinado momento Estás hablando del Club Naval El famoso pacto del Club Naval Correcto Del cual no participa El Partido Nacional Al margen de esta situación Después hubo Este Un plebiscito Que fue refrendado Por la gente En aquel momento Como diciendo Bueno Para muchos Terminemos con esta historia Y miremos para adelante ¿Correcto? Bueno Digo ¿Qué es lo que ha habido ahora? Una evolución Un mayor compromiso De la sociedad De que aquella situación Por ejemplo Que ojo Yo estoy totalmente de acuerdo Lo clave es que cambió la coyuntura Cambió la coyuntura Lo clave es que el momento es otro Perdón que te interrumpa No, no, no Al contrario A mí me parece Y esto es Desde mi perspectiva Que quizás es mucho más fácil Que la de todos ustedes Que lo vivieron Mi lejanía del asunto Quizás me permite Sacarle Una parte de las pasiones Que además se imaginarán Yo que soy blanco Que me sobran Pero mirarlo Con cierta racionalidad Yo no estaba No me pongas en la misma lista Te pido discusas Yo te vi cuando Te vi Te cara Pues quédate Soy del 80 Está bien, está bien Bueno El camino Obviamente De la salida es A gran A brocha gorda ¿No? Pacto del Clu Naval Lo que yo entiendo De alguna forma Que es Entre comillas Y a grande rasgo La legalización Del pacto del Clu Naval Que es la ley de caucidad Se puede diferir En el asunto No hay ningún drama Y después Hacia adelante El plebiscito Y después hay un segundo plebiscito En el 2009 En el que El discurso Para mí válido Era Las circunstancias Que no permitieron En aquel entonces Tirar esta ley Que era A ver De alguna forma La ley de caucidad Es hija de un momento En el que había una amenaza De que volvía a los militares A ver La justificación Wilson Ferreira se murió de caucidad Cargó En sus hombros Con una responsabilidad Que entendió Que era por el bien Del país Y se enfermó Y se murió En dos años En un año y medio Está esa famosa frase De él De vino el Pateo Nacional A sacar las castañas Del fuego Y ni prendió el fuego Ni puso las castañas Y el pacto del Carnaval A ver Yo tengo mi visión Rafa seguramente tenga otra Van a tener distinta Me parece que hoy 2022 Ponernos a discutir sobre esto Solo nos va a hacer Polemizar Que quizás en el programa Es válido Pero nos aleja De lo de hoy No de lo de hoy De lo que hoy realmente importa Y es que No solo hay familias Que no saben Qué pasó con sus Con sus familiares Y hay amigos Que no saben Qué pasó con sus amigos Sino que Uruguay Para reconciliarse Para que de verdad Construya una memoria Digna y fiel A los hechos Tiene que saber Qué pasó Pero no solo Qué pasó con esa gente Sino qué pasó En el pacto del Carnaval Quiénes estaban Qué se dijo Qué se pactó La ley de caducidad Cuáles fueron las conversaciones Quién la propuso Por qué la llevó adelante El partido nacional Qué tiene que ver El partido colorado En todo esto Que siempre se lleva Todas las cocardas Siempre sale ganándose Para el partido colorado Ganar es el ganar el poder Y absolutamente nada más Y por qué nunca Paga los platos rotos Por qué los militares Nunca pagan los platos rotos No los militares La institución militar Sino los militares De la época Ahí, ahí Ahí está la madre El borrego Bien Quería decir algo Lalo Quería decir algo Está bien La ley de caducidad Pasar los previsitos Artículo cuarto Es, ¿no? Sí, señor ¿El cuarto? ¿El cuarto? ¿Te pude investigar? Sí Por tanto Dejemos Si no es que queremos Seguir siempre para atrás Como dice Puglia Siempre estamos mirando para atrás No, miremos para adelante Había una ley Que decía Artículo cuarto Se puede investigar Y a partir De Tabaré Vázquez Primer gobierno Se empezó a investigar Y empezaron a aparecer Con la ley vigente El artículo cuarto Lo redacta de puño De letra Wilson Ferrería Convencido que iba a ser Presidencia de la República Bueno, pero digo Lo que quiere decir Que la ley estaba Ahora Ni Sanguinetti Ni la calle Después Ni Sanguinetti Otra vez lo quiere hacer Yo quiero decir Yo participé En mi carácter De dirigente del PICNT De varias conversaciones Con Sanguinetti Y un tipo que fue clave En muchas cosas Que era el Pepe de Lía Perdóname, Lalo Pero Wilson dijo ¿Quiere que vaya yo A buscarlo a los militares? Bueno, pero A ver O sea, pudo decir Que no quisieron Déjame terminar Y seguramente tampoco pudieron Bueno, déjame terminar No hicieron Ellos tenían la convicción Yo no estoy diciendo otra cosa ¿Qué fue lo que pasó? No hicieron Estaban convencidos Sanguinetti Permanentemente nos decía Y Sanguinetti Era muy amigo del Pepe Del Pepe de Lía Y se le dio mucho respeto Entre los dos Y el Pepe le decía Pero chiquito Vamos a empezar A mover algo Por lo menos Y Sanguinetti decía No, no se puede Al segundo gobierno Ya no era El 85-90 ¿Verdad? No era cuando recién Habíamos salido Volvimos otra vez A conversar ¿Está? Y no había caso Y entonces El Pepe le dijo ¿Sabés qué pasa, Julito? Como le decía el Pepe Se va a empezar A mover el país ¿Por qué? Porque la gente Va a empezar A reclamar Sobre su memoria Porque Los desaparecidos Son la memoria De todos Tupamaros Socialistas Comunistas Pero blancos Y colorados Todos Porque sobre ellos Se construye el país Entonces Yo lo que digo Está bien Pero hoy día Sigamos hoy Una marcha Tremenda Donde Bien lo decía Este Gutiérrez Cantidad de gente Joven Es decir Se ha renovado El plantel Que sigue reclamando Verdad y justicia ¿Cómo es después? Yo que sé Lo primero que tenés Que tener es la verdad ¿Para qué? Para que esos Familiares puedan Terminar de cumplir Con algo fundamental ¿Verdad? Que en la vida Murió Bueno Quiero Enterrarlos Quiero llorarlos Que trasciende A la calle Porque después Entramos con gobiernos Progresistas Y tampoco pudimos A pesar de que Tabaré plantea La investigación Tampoco se pudo Llevar adelante En su totalidad A eso es a lo que voy Yo creo que Trasciende Pero yo creo que Algo se puede Seguir avanzando Pero Jorge Valle Que era Como dice él Era lo más Pero teníamos Conversaciones con él Y vino Y me dijo Vas a ver Te voy a encajar Eso es lo que me dijo Te voy a encajar La La Está buscando un sinón La comisión de la paz A ver cómo va a temblar Nosotros habíamos venido De Estados Unidos Que habíamos ido A reunirnos a Estados Unidos Y venimos a hablar con él Y ese día Iba a hacer la conferencia Que nosotros no sabíamos Y me dijo Vas a ver Vamos a avanzar Y hubo un avance Si Hubo gente que estuvo En desacuerdo Porque no No era todo No Pero era una parte importante Era muy importante Y nos permitió después Al gobierno de Tabaré Seguir avanzando Porque había elementos Para poder seguir Pero no se avanzó El problema es Encerrar En decir No Sanguinetti estuvo bien Para mí Para mí estuvo horrible Para vos habrá estado bien Para mí no Yo no hablo de que estuvo bien Ni mal Estoy diciendo Que trasciende Las personalidades políticas Y después llegaron Los gobiernos progresistas Se avanzó Pero tampoco se avanzó En Porque los militares Esos Que los tenemos por ahí Presos Son una banda De delincuentes Asesinos De todo Que yo comparto con él Cuando te dicen No tienen humanos para nada Pero es que nadie te discute Porque fueron Su cabeza fue eso Para Santiago Tengo a Rafa Y vamos con Santiago Que todos quieren hablar Primero que nada Siempre se puede hacer más Eso está claro Segundo Yo creo que En el gobierno progresista Hubo un cambio De calidad Los que eran Las víctimas Y no se reconocía Que eran víctimas Se las reconoció Como víctimas Se entró a los cuarteles Y se llevaron policías Y militares presos Quizás no todos Los que se podía Porque había Que cumplir Las garantías Del debido proceso Quizás No estaban Todas las pruebas Pero Hubo un cambio De calidad Esa es la Primer cosa La segunda cosa Vuelvo más para atrás Wilson le dijo A Pérez Aguirre Cuando Pérez Aguirre En el momento En que se iba a votar Le dijo Pero Wilson Dijo No te preocupes Que está el artículo cuarto Yo no tengo dudas Que Wilson Ahí hacía La picardía Ahora El país Tenía que salir Con un acuerdo El problema Del club naval No era Club naval Es que Quizás debimos Estar todos Y quizás El error Fue pensar Como algunos Pensaron Que Wilson Era un preso más Porque Wilson Llega al Uruguay Y lo mete en preso Entonces Si era un preso más Porque era un preso más Pero era un negociador menos Y si El negociador menos Era Si Era uno Era Wilson Ferreira Entonces No por supuesto Entonces Quizás debió Buscarse la forma Le costó la presidencia Wilson Debió buscarse la forma De estar todos Negociando Ahora Que teníamos que salir Con una negociación A mi no se me pasa Por la cabeza Que con todas las desgracias Que teníamos Todavía nos embarcáramos En una situación De violencia Esa negociación Condicionó el avance No, no Yo Ahí tengo Mi interpretación Mi interpretación Es que se negoció Con la parte De las fuerzas armadas Más sensatas Y no se tocó Y no se tocó el tema Cuando Cuando Viene la La democracia Bueno No solo se tocó el tema Porque cuando Vino la amnistía A los presos políticos Estuvo sobrevolando Subyacente Como dijo No, pero se puso Se puso en la ley Que no iba a haber amnistía Que no alcanzaba la amnistía A los militares Pero Rafa Lo que está en el documento Déjame 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 terminar Medina no quiere la amnistía Exacto Y hay reportajes también Con respecto a eso Y hay un reportaje Que yo no lo encuentro Pero lo voy a encontrar Sanguinetti subiendo La presidente A un avión Diciendo De ninguna manera Va a haber amnistía De los militares ¿Qué es lo que pasa? Es que hay un cambio De correlación De fuerzas dentro De las fuerzas armadas Que le dijeron Bueno Si acá tocan a uno Tocan a todo Es mi opinión Y a partir de ahí Se van generando Se van generando No aceptaban la amnistía Porque no reconocían Los crímenes Los crímenes Santiago A mí A ver Cuando se sientan A negociar Todos Quienes sean A pactar algo Todos se llevan algo Seguro Eso está de acuerdo ¿Y qué se llevaron Los militares entonces? El pacto de clonavaria La salida ¿Se llevaron El silencio Y la impunidad? El silencio No se explica por ningún lado El silencio se llevaron La salida La negociaron Los demócratas Pero ellos negociaron El silencio Nicolás dice A mí me parece Y así como Todos los familiares De detenidos desaparecidos Quieren saber la verdad Los movimientos políticos De la época También quieren tener Su verdad El sindicalismo La gente que perdió El Uruguay Que perdió la democracia El partido nacional Que vuelve a insistir Con el tema Del pacto de clonaval Que estuvo Tanto tiempo insistiendo Y tiene allí Una herida abierta Y la llamada Familia militar Y las personas Que También Fueron afectadas Por episodios De los años 60 Porque fueron asesinados Por el movimiento De guerrillero Por algún pariente O por diversas Injustancias Que se están moviendo También Diciendo que la historia Hay que contarla toda La historia Claro que hay que contarla toda Difícil encontrar Una persona Que la cuente toda Por eso es muy importante La libertad La democracia Y claro que sí Que hay que seguir Recordando la historia No en el sentido De frenarse Pero en la convicción De que se va a seguir adelante Cuanto mejor Conozcamos el paso Te voy a ir a la pausa Y sí, volvemos Volvemos contigo Porque te voy a ir a la pausa ya Pausa Y ya seguimos En esta noche 20 de mayo Preciosa noche ¿Cómo está pasando muchachos? ¿Bien? Muy bien Estamos bien Pausa Y seguimos aquí En el 10 El canal La seguridad en el tránsito Depende de vos Es un mensaje de Pay con implantes dentales Productos Zapolio Y cubiertas y cámaras Para motos y bicicletas Service Las nuevas galletas Del maestro cubano Son para todos los gustos Probálas Café en la humedad 11 clavaditas Seguimos haciendo polémica En el bar Estar aquí en el 10 El canal uruguayo Como siempre En vivo Bueno Antes de irnos Nos vamos de a poquito despidiendo Una reflexión final Algo para decir Rafa Santiago por supuesto también Sobre esta fecha tan importante Sobre la marcha multitudinaria Que se volvió a realizar En Montevideo Y en otros países del mundo Dos aspectos Dale La primera Tiene que quedar claro Que no nos vamos a olvidar De los que quedaron En el camino Si alguien piensa Que vamos a Aflojar Que se lo saque De la cabeza Y la segunda Que yo aspiro Y Santiago me va a ayudar A que el presidente No acompañe Esta iniciativa De la prisión domiciliaria Los militares Y policías Que están presos Están en una cárcel Especial Y cuando un juez Ha decretado Que por razones humanitarias Tiene que estar En su domicilio Así ha ocurrido No hemos dicho nada Porque lo decreta La justicia Lo que nosotros No queremos Es una señal De impunidad Una señal De que el Estado Uruguayo O Este El Parlamento Uruguayo Dice bueno Estos son crímenes Así no más No, estos son crímenes De lesa humanidad Crímenes aberrantes Y así se debe tratar Si después un juez Considera Por razones humanitarias Como le pasó a Gabazo Que fue Uno de los asesinos Del TOBA Y de mi padre En los últimos meses O el último año Estuvo en su casa Y nosotros No decimos nada Pero Que el Parlamento No se puede pronunciar En esa dirección Y sería bueno Que el Presidente De la República Este No se sume A esa iniciativa Gracias Rafael Por venir Rafael Miguelini Santiago Comparto integralmente Lo que dijo Rof De punta a punta O de palo a palo Como seré Y mi compromiso En trabajar Lo que pueda Hasta donde tenga alcance Para que ese proyecto No tenga andamiaje Porque es invotable No tiene ningún beneficio Para el Uruguay como nación En una fecha como hoy Y obviamente Desde mi perspectiva Creo que lo más responsable Es que tratemos Sobre todo Las entre comillas Nuevas generaciones O quienes somos más jóvenes Que tenemos un poco más De distancia De los hechos Y que obviamente No estamos Tan heridos Porque la herida Es uruguaya Es al país Y como tal La tenemos que resolver Como país Los uruguayos No hay héroes En esta historia Para resolverlo No lo va a resolver Solo el Frente Amplio No lo va a resolver Solo el Partido Nacional Y descuento Que no lo va a resolver Solo el Partido Colorado Y mucho menos otros Creo que tenemos que Dejar de alguna forma Un poco las pasiones Nuestras interpretaciones De lo que ya pasó Y poner el foco En los más necesitados De alguna forma En lo más grave De todo esto Que son por un lado Obviamente Los familiares De los desaparecidos Y por otro Que el país Pueda construir un No me gusta para nada La palabra relato Porque parece un invento Construir un invento Sino que podemos construir Y escribir la historia Sobre lo que pasó Sin vergüenzas Sin culpabilidades Porque también hay que Entender Y estar sentado En esas mesas Y en esas sillas Cuando había que tomar Decisiones a veces De un día para el otro Con un Uruguay Con las instituciones En el piso Y en llamas Entonces creo que Sobre todo los más jóvenes Que tenemos Determinada distancia Podemos hacer el esfuerzo Responsable De llevar a Uruguay A un lugar De paz De seguridad Que lleguen respuestas A todas las casas Y seguramente El Uruguay Va a ser un país Mucho más Próspero Y con un futuro Mucho mejor Y más claro Si tenemos Esa grandeza espiritual Gracias Santiago Un placer de conocerte Gracias Lucía Nos vamos Encantado La verdad que un placer Y gracias especialmente A Rafael y a Santiago Si alguien sabe algo Que lo diga Que lo transmita Muy bien Y Que no pase nunca más Lo que pasó Gracias Sergio Cuando uno ve las imágenes De lo que sucedió En el día de hoy Uno dice Que suerte Que todavía Esa gente Ese pueblo Está permanentemente De pie Luchando por la verdad Gracias Sergio Juan Miguel El simbolismo Que tiene el silencio ¿No? El ruido Que hace el silencio Cada 20 de mayo Me parece que Desde el principio Como es una causa Que realmente surge Del alma Y del espíritu Pero aún En estos dos años De pandemia La causa Se instala Se buscan las maneras Y realmente Hay mucha gente A la que la convoca Pero quería agregar Una palabra Porque se habla De mucho de memoria Se habla de verdad Se habla de justicia Y el ministro de defensa Esta semana Javier García Habló de paz Y dijo Los uruguayos No vamos a estar en paz Hasta que cada familia Tenga una respuesta En este tema Y me parece que Vale la pena Esa reflexión También Gracias Juan Miguel Julio querido Bueno Un gusto Simplemente He disfrutado He disfrutado Obviamente De estos relatos Históricos De nuestro país Decir dos cosas Muy breves Una El dolor Más allá De las circunstancias Es el dolor Para todas las familias A mi me gustaría Que al margen De los desaparecidos Que es un tema Totalmente diferente Me consta Antes que alguien salte Hay muchas familias Que también Tuvieron mucho dolor Que perdieron A familiares Como todos sabemos Acá Este Y el dolor No es que está De este lado del mostrador Ni este otro lado Del mostrador El dolor Es el dolor La injusticia Es la injusticia Me gustaría un país Más inclusivo Y me encantaría Que en las marchas En las marchas Estén todos Todos Por los desaparecidos Por la reivindicación También para determinadas Familias que han sufrido Aquí en nuestro país También el terrorismo De Estado Este Ni que hablar Y la situación Que se dio Con la guerrilla Que también hubo Muertos Inocentes Inocentes Efectivamente Y lo otro Que los uruguayos Tengamos la misma solidaridad Que es excepcional Ver hoy Miles de personas Marchando por reclamar justicia Por aquellos que no están Que tengamos la misma solidaridad Para darle A los vivos A los que están Y que están necesitados En este país Ojalá También tengamos la misma actitud Gracias Julio Lalo Recordar El golpe de Estado Fue en 1973 De acuerdo a lo que decía En aquel momento El gobierno En aquella época La guerrilla estaba derrotada Por tanto Durante toda aquella época No hubo Ninguna guerrilla Y los desaparecidos Son un problema También del Estado Por tanto Lo tenemos que seguir sufriendo Reclamando Y si hay Muchos más Lo insisto Muchos más Jóvenes En las marchas Es porque se va Renovando Esa necesidad De verdad Y justicia Y de limpiar De una vez por todas Y sabemos Quién tiene que decirlo Ni para un lado Ni para el otro Y pasa el tiempo Y pasa Y me manda Un amigo Que dice Un famoso criminólogo Francés En Montlocar Tiempo que pasa Verdad que huye Gracias Gracias Lalo Muchas gracias Gracias a los invitados La verdad que un programa Especial Como el día Como la fecha Como la marcha Así que Gracias a todos por estar Gracias por participar Y gracias a todos Por estar del otro lado De la pantalla Nosotros ahora Los convocamos Los invitamos Los combinamos Para el próximo domingo Cuando volvamos a hacer polémica En el bar en vivo En el 10 El canal El canal uruguayo 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 Yo solamente necesito Agradecerte La enseñanza